Si quieres hablar de alguna cosa Entonces el gacho le baja porque esta la musica Si, si, lo voy a apagar Exo A'ight A'ight Un minuto No, un minuto Todavia no No, estamos poniendo el rest time Oh, bien Estamos poniendo el rest time Si, en el miro Look atいて Type y En cuanto Un minuto En J40 Live here in Las Vegas, pound for pound. We are going to be ready for the sparring session.